Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas tardes para todos y para todas. Espero que estén muy bien, cuidándose en sus casas. Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar un nuevo eje temático. Vamos a empezar a hablar sobre combustible y energía. Y nos vamos a centrar primeramente sobre el petróleo, ¿sí? ¿Cuáles son los derivados del petróleo? ¿Cómo está constituido? ¿Cuáles son los usos que se le dan a los distintos derivados del petróleo? Para no perder más tiempo vamos a comenzar yendo al apunte, ¿sí? Les voy a estar dejando a disposición de ustedes. Muy bien, ahí estamos con el apunte. El petróleo se formó en la corteza terrestre como una compleja mezcla de alcanos, alquenos, cicloalcanos y compuestos aromáticos en el transcurso de millones de años mediante la descomposición anaeróbica de la materia animal y vegetal a través de la acción bacteriana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que a través de millones de años, ¿sí? Las bacterias, a través de un proceso anaeróbico, ¿qué es un proceso anaeróbico? Un proceso en el que no hay presencia de oxígeno, ¿sí? De aire. Se fue, digamos, descomponiendo todo lo que es materia orgánica, ¿sí? Tanto sea animal o vegetal y fue dando lugar a estos compuestos, ¿sí? Que hoy por hoy conocemos como hidrocarburos, ¿sí? O petróleo. Y en realidad el petróleo sería el hidrocarburo crudo, ¿estamos? Dice también en una primera parte que está conformada por alcanos, alquenos, cicloalcanos, ¿sí? Y compuestos aromáticos. ¿Qué son estos compuestos? Son compuestos, ¿sí? Que son derivados del petróleo y que tienen características particulares para poder agruparse en estos distintos grupos, ¿sí? Ejemplo, los alcanos, vamos a buscar acá, los alcanos son compuestos, ¿sí? Que unen cadenas carbonadas entre carbono y carbono mediante enlace simple, ¿sí? Los alquenos presentan, es diferente, alcanos, una cosa, ¿sí? Enlace entre carbono y carbono mediante enlace simple. Alquenos tienen la presencia de al menos un doble enlace como, por ejemplo, este de acá abajo, ¿sí? Y los alquenos tienen por lo menos un triple enlace entre carbono y carbono en toda su estructura. Está, en este caso, por ejemplo, este gráfico muestra carbono, ¿sí? Alcanos. Por ejemplo, metano son compuestos alcanos de un átomo de carbono, ¿sí? Etano, son alcanos que tienen dos átomos de carbono en su estructura. Propano, tres átomos de carbono. Butano, cuatro átomos de carbono en su estructura. Pentano, cinco. Hexano, seis átomos de carbono en su estructura. Eftano, siete átomos de carbono unidos entre sí en su estructura. Y octano, continúa la lista, ¿sí? Pero quiero centrarme acá en octano, que está conformado por ocho átomos de carbono en su estructura, ¿sí? De manera lineal. ¿Por qué quiero hablar o hacer hincapié en el octano, sí? Porque hay algo que después vamos a ver que es el índice de octanaje y hace referencia a este compuesto, ¿sí? A los compuestos que contienen en su estructura ocho átomos de carbonos unidos entre sí, con enlaces simples. Estos compuestos después pueden presentar ramificaciones. Aparte de su cadena principal, pueden presentar ramificaciones. Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, habla acerca de los compuestos cíclicos, ¿sí? Y hace referencia a lo que estábamos hablando anteriormente, pero nada más de que no se encuentran de cadenas abiertas, sino de que esos átomos de carbonos se encuentran unidos entre sí, formando ciclos. Ciclos de distintas cantidades de átomos de carbono. En este caso, por ejemplo, ciclopropano, porque tiene tres átomos de carbono. Ciclogutano, ciclopentano, ciclohexano y así sucesivamente. Los aromáticos son específicamente aquellos que presentan en su estructura anillos bencénicos. ¿Qué es un anillo bencénico? Son seis átomos de carbonos unidos entre sí de manera cíclica en la que se alterna doble y simple enlace. ¿Está? Ejemplo este, ¿sí? Después puede presentar variaciones y vamos a obtener con esas variaciones distintos productos. ¿A qué llamo variaciones? Ramificaciones de dos átomos de carbono, ramificaciones de otros anillos bencénicos también pueden ser, ¿sí? Pero bueno, eso es un poco una introducción como para que ustedes puedan ver a lo que hace referencia. Muy bien, eso por un lado, ¿sí? En esta otra imagen lo que vamos a encontrar es una columna de destilación fraccionada, ¿sí? Destilación fraccionada es el método que se utiliza para separar los distintos derivados del petróleo, ¿sí? ¿Por qué fraccionada? Porque a diferentes temperaturas de ebullición se van obteniendo distintos derivados del petróleo. En este caso, por ejemplo, podemos observar cómo en el margen inferior izquierdo ingresa el petróleo crudo, ¿sí? Que ya está precalentado a 370 grados centígrados y se van condensando, según los puntos de ebullición que tiene cada derivado, a distintos niveles. ¿Está? Por ejemplo, primeramente tenemos los residuos en un segundo nivel o en un segundo tabique tenemos a los aceites lubricantes entre 300 y 370 grados centígrados. Así sucesivamente hasta llegar arriba que tenemos el gas. Debajo de este tenemos la gasolina que tiene un punto de ebullición entre 30 y 180 grados centígrados. Ahora bien, ¿cómo van comunicándose? ¿Sí? Se van comunicando por este canal intermedio que encontramos en el medio, ¿sí? Se condensa lo que yo tengo de interés para este tabique. Lo que no hay de interés para este tabique atraviesa este canal comunicativo para condensar en el segundo tabique el otro derivado que yo voy a obtener. Así sucesivamente hasta poder destilar todos los derivados del petróleo crudo. ¿Estamos? Después lo que se hace es una mención acerca de cuáles son los países que producen grandes cantidades de petróleo. Entre ellos se encuentra México, Estados Unidos, Venezuela, Medio Oriente. Y también hace referencia a que el petróleo no es de la misma calidad en todo el mundo, sino de que esa calidad que tenga el petróleo y las distintas concentraciones de los diferentes derivados que vamos a encontrar va a cambiar, ¿sí? O va a variar según en qué parte del mundo se encuentre. ¿Estamos? Bueno, yo ahí se hace una explicación sobre lo que estuvimos hablando recién acá sobre la columna de destilación fraccionada, ¿sí? Hacemos referencia también un poco al ciclo de Otto, ¿sí? Que el ciclo de Otto hace referencia a las cuatro etapas que tiene un motor de combustión interna, ¿sí? La mayor parte de los automóviles tienen la operación de cuatro tiempos del motor, ¿sí? De ciclo de Otto. Una importante preocupación de la ingeniería es controlar la combustión de la mezcla de gasolina y aire en el interior de cada cilindro para obtener una expansión suave de la mezcla gaseosa. Cuando yo hablo de aire, ¿sí? Tengo que tener en cuenta de que lo que se va a necesitar para que se produzca la combustión dentro del pistón es el oxígeno, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar? De todo el aire, vamos a necesitar solamente el oxígeno para producir la combustión. Por lo general, las gasolinas están clasificadas de acuerdo con el índice de octanaje, un poco lo que le estaba hablando recién, ¿sí? De el octano, ¿sí? Este compuesto de ocho átomos de carbono unidos entre sí por simple enlace. Una medida de su tendencia a causar el golpeteo. En esta escala, un compuesto de ocho carbonos ramificados, por ejemplo, el 2-2-4-trimetil-pentano o el isoctano, se le ha asignado arbitrariamente un índice de octanaje de 100. Por lo tanto, este compuesto podemos decir que tiene como índice de octanaje 100, que es muy buen índice de octanaje. Una actividad práctica que les puedo sugerir es que cuando vayan a cargar nafta, puedan observar que en el surtidor de nafta la mayoría de las veces dice octanaje o grado de octanaje y van a encontrar 98, 96, ¿sí? Cuanto menor es el grado de octanaje, el combustible es de menor calidad, ¿estamos? Continuamos acá leyendo, dice, y el del N-heptano. Heptano, acuérdense de que era el compuesto de siete carbonos unidos por simple enlace entre sí, los carbonos. Un compuesto de cadena recta es de cero, ¿sí? Por lo tanto, los compuestos de siete carbonos, ¿sí? Que presentan, digamos, las gasolinas tienen un índice de octanaje igual a cero. Es una gasolina de mala calidad, un combustible de mala calidad. Cuanto más alto sea el índice de octanaje del hidrocarburo, mejor será su desempeño en el motor de combustión interna. Los hidrocarburos aromáticos como el benceno y el tolueno tienen los índices de octanaje más altos, 106, 120 respectivamente. Como los hidrocarburos alifáticos con cadenas ramificadas. ¿Estamos? El benceno y el tolueno no se lo utilizan como combustible porque el benceno es carísimo, ¿sí? Es un solvente muy caro que se lo usa en el laboratorio. En su momento creo que se usó algo que se llamaba hace un tiempo atrás, que lo pueden investigar o estaría bueno ponerse a investigar. Es la benzina, que creo que era algo similar al benceno. Pero bueno, el benceno como combustible no se utiliza ya que, vuelvo a repetir, es un solvente muy caro que se utiliza en los laboratorios. Generalmente se lo utilizan en determinaciones de cromatografía como solvente. Después tenemos un cuadro. En este cuadro vamos a encontrar distintos derivados del petróleo por este lado, ¿sí? La cantidad de carbonos que tiene en su estructura, los rangos de ebullición en el medio y los usos que se le dan. Ejemplo. ¿Qué observación podemos hacer acá? La observación que podemos hacer es que a medida que aumenta la cantidad de carbonos en cada derivado del petróleo, aumenta también consigo el punto de ebullición, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el gas natural, que en su estructura contiene entre un átomo de carbono y cuatro átomos de carbono, presenta un punto de ebullición de menos 161 grados a 20 grados centígrados, ¿sí? O por ejemplo, la gasolina o el querosén. El querosén que tiene entre 11 carbonos y 16 carbonos en su estructura, presenta un punto de ebullición de 170 a 290 grados centígrados. En cambio, el aceite lubricante, que tiene mayor cantidad de carbonos, entre 15 y 24 carbonos en su estructura, presenta un rango de ebullición mucho más alto, entre 300 y 370 grados centígrados. Conclusión, a medida que aumenta la cantidad de carbonos en las cadenas carbonadas, ¿sí? En los compuestos, en los derivados de hidrocarburo, va a aumentar también entonces el punto de ebullición. Esta conclusión que llegamos acá en este cuadro, se la puede ver también acá en el gráfico, ¿sí? Fíjense de que arrancamos desde puntos de ebullición más altos y terminamos con puntos de ebullición más bajos, ¿sí? Por lógica, también terminamos con puntos de ebullición más bajos porque vamos perdiendo calor, ¿sí? Una cuestión de lógica. A medida que condensamos, se pierde calor. Muy bien, continuamos un poco acá. La clasificación de los octanos de los hidrocarburos se puede mejorar al añadir pequeñas cantidades de compuestos llamados agentes antidetonantes, ¿sí? O sea, de que a la gasolina, el grado de octanaje que podemos tener en un combustible, lo podemos mejorar con qué? Con agentes antidetonantes. Hace un tiempo atrás se agregaban estos compuestos que yo les puse acá, ¿sí? Que es el tetraetileno de plomo, ¿sí? Y el tetraetileno de plomo, pero eran compuestos muy tóxicos para el medio ambiente y para el ser humano también. Bien, se los dejaron de usar por convención internacional, se los ha dejado de usar porque son muy contaminantes, ¿sí? Y tienen algunos antecedentes cancerígenos para la salud humana. Lo último, ¿sí? Que se ha empezado a usar es el MTB, ¿sí? Bueno, que es el metilterbutiléter, ¿sí? Bueno, también hay una breve descripción y hay algunas controversias acerca del uso de este compuesto, pero bueno, no se ha encontrado sustitutos que lo reemplacen en la misma medida, ¿sí? Se entiende, hay otros sustitutos hoy por hoy, pero que lo reemplacen en la misma medida y eficiencia con que lo hacía este compuesto. Y finalmente llegamos a la etapa de operación de un motor de combustión interna, ¿sí? Que es el ciclo de Otto. Ahora yo les muestro el gráfico. Primeramente lo que ocurre es, ¿sí? Se abre la válvula de entrada, ¿sí? En el pistón se abre la válvula de entrada, ingresa la mezcla de combustible y aire. En una segunda etapa aquí lo que ocurre es que se cierra la válvula de entrada, ¿sí? Tenemos el pistón expandido. Se enciende la bujía, genera la explosión, mueve el pistón generando movimiento y se abre la válvula de escape. Automáticamente, cuando se abre la válvula de escape y salen los gases de combustión, si en este caso que son el monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de agua, automáticamente cuando se abre la válvula de escape, ¿sí? Comienza nuevamente el ciclo de Otto por la etapa A o la primera etapa que ya habíamos explicado. Muy bien. Bueno, chicos y chicas, eso sería la clase de hoy. Espero que les haya servido, espero que lo hayan entendido. Y nos estaremos viendo en la próxima clase con otro tema nuevo. Hasta luego y cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!